El problema nos dice acá varias condiciones que deben cumplir los datos, las rectas datos y la recta que tenemos que determinar. La recta L1 incluida en el plano pi que debe ser perpendicular a la recta L, esta recta L y además debe ser transversal. Ah, perpendicular y transversal, ¿no es lo mismo? No. Perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados. Incluso puede haber rectas en el espacio, en el espacio, rectas perpendiculares que no se tocan. Lo que se llama rectas alabianzas, hay casos particulares, una recta no toca otra recta pero forman un ángulo de 90 grados, no tengo un ejemplo más para mostrarlo, a ver con esta varilla, esta podría ser una recta y esta hacer otra y pueden estar a 90 grados y no tocarse. Eso en el espacio. Podría formar otro ángulo. En el plano, en R2, si no son paralelas, son transversales. Transversales significa que se tocan, que tienen un punto en común, ¿no? Pueden ser transversales y no perpendiculares, ¿sí? Eso en el plano. Acá puede ser, perpendicular si forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Y para ser transversales una a otra, el ángulo formado, además de tocarse en un punto, tiene que ser 90 grados. Todo esto moviendo en el aire no vamos muy lejos. Hay que hacer un dibujo, hay que animarse a representar esto en una perspectiva sencillita. Voy a dibujar un plano, más o menos, que se entienda de qué estoy hablando. Este es mi plano Pi cuya ecuación yo tengo, ¿sí? Es este. Muy bien. Hay una recta L1, que es lo que yo debo buscar, que está incluida en Pi. O sea que L1 tiene que estar acá, supongamos ahí. Esto va a ser L1, incluida en el plano Pi. Si está incluida, va a cumplir ciertas condiciones, el vector director y el punto de la recta. Y además debe ser transversal a una recta L, o sea debe cortarse con la recta L, obviamente en el punto donde esa recta L corte al plano. Yo estoy suponiendo que esta recta corte al plano. Si no fuese así, no estaría en problemas, si es una recta paralela. Me estarían pidiendo que resuelva algo medio raro, ¿sí? Ahora lo vamos a comprobar igual. Pero parto de la base que esta recta corte al plano. En ese punto tiene que pasar la recta L1, este punto lo voy a llamar Q, ¿sí? Y forman un ángulo de 90 grados. Lo represento así. ¿Se ve un poco mejor ahí lo que estoy buscando? O sea, para determinar L1 yo necesito un vector director y un punto P0, por donde pasa la recta. Ese punto P0 va a ser el que yo llamé Q, acá. Pero le voy a poner otro nombre, que es sub1. Vamos a hacerlo así. Y el vector director será un vector director... Lo voy a dibujar superpuesto con la recta. Los vectores directores yo los dibujo superpuestos con la recta. No es obligatorio, son paralelos. Puede estar en cualquier lado, pero para asociarlo, yo digo, mi vector director 1 va a ser mi vector director 0, llamémoslo así, el de la recta original, este, que está acá. Estos dos deben ser perpendiculares. O sea, que D1 debe ser perpendicular a D0. Y además, además, el plano tiene un vector normal, que lo vamos a tener que buscar porque acá no está. Y como esta recta pertenece al plano y este vector es perpendicular al plano, este vector y este deben ser perpendiculares. Voy a hacer otro dibujito. Si esto es un plano y este es su vector normal, cualquier recta que esté incluida en el plano, tiene que tener un vector director que forme 90 grados. Sin eso, sin llegar a ver eso, la ecuación me va a salir de carambola. ¿Sí? Lo voy a plantear porque ya habré hecho algún ejercicio parecido, que era más o menos lo mismo, y le mandé lo que venía. No, yo sé que D1, el que yo necesito, es perpendicular al normal del plano. Bueno, vamos a empezar a buscar estas cosas que necesitamos. Yo sé que D0, que es el vector director de esta recta, es esto lo que acompaña al parámetro. 1, 2, 1. Ahora me falta el normal del plano. Pero justo el plano me lo dan con la forma vectorial paramétrica. Yo voy a tener que hacer algo para encontrar el normal. Miren, esto se debe interpretar así, como que yo tengo un punto del plano, este, y dos vectores no paralelos, que los voy a llamar U y B, pegaditos paralelos al plano. El vector normal tiene que ser perpendicular a estos dos. O sea que el normal que necesito yo, que me va a venir bien para la ecuación del plano, es, el normal es perpendicular a U, y el normal es perpendicular a B. Esto es U, y esto es B. ¿Cómo encuentro un vector perpendicular a otros dos? La mejor y más segura es plantear que N es U producto vectorial por B, con una matricita, que es S. A ver, pongo los versores I, J, K, las componentes de U, 1, 3, menos 1, las componentes de B, 2, 1, 1, y ahora voy a resolver esto. Se puede hacer de esta manera, miren, esto es en definitiva un determinante, ¿sí? Lo voy a desarrollar por la primera fila. Tomo la componente de N, ¿qué va a hacer? Tacho esta columna y esta fila y me queda 3, menos 1, 1 y 1. 3 por 1, 3, menos, 1 por menos 1, menos 1. Eso va a ser la primer componente. Salto ahora a la componente en J. Yo partí acá con un signo más y acá se pone un signo menos. Esto es el mecanismo para hacerlo. Voy, más, menos, entonces pongo un menos, J. eliminó esta primera fila y la columna al medio y me queda 1, menos 1, 2, 1. Y hago ese producto cruzado. 1 por 1 es 1, menos, siempre es esta diagonal menos este producto, menos 2 por menos 1 que es menos 2. Ojo que acá aparece un menos de más. Ahora salto a la K, pongo un signo más, eso va acá y tengo, eliminando esta columna y esta fila, 1 por 1, 1, menos, 2 por 3, 6. Acá. Esta es una forma de hacerlo. 3 menos 1 es 4 en I, 3 menos 3 en J, menos 5 en K. Y lo voy a escribir de la manera usual. ¿Hay otra forma de hacer esto de un vector perpendicular a otros dos? Sí, hay muchas formas de hacerlo. Hay que elegir una, conocer una y adelante. Bueno, si yo hago, si yo ahora hago 4, menos 3, menos 5 por 1, 3, menos 1, esto debe darme 0, 4, menos 9, más 5 es 0. Si no, no son perpendiculares. 2, 1, 1, por 1, 3, menos 1. Estoy haciendo el producto escalar. 1, 3, no, hice más. 4, 3, menos 5. 4, menos 3, menos 5 por al segundo vector. 2, 1, 1, me tiene que dar 0. 4 por 2, 8, menos 3, menos 5, 0. Perfecto. Me quedo más tranquilo. Bueno, ya tengo el vector normal del plano. Ahora voy a buscar la ecuación del plano que la necesito. ¿Sí? Necesito este vector y la ecuación del plano. Yo sé que la ecuación del plano va a ser de esta forma. 4x, menos 3y, estas, las componentes del vector acompañan a las variables menos 5z más un valor d, esto debe ser igual a 0. Para determinar d, voy a usar el punto del plano, este. ¿Ven? Lo reemplazo acá. 4 por 0, menos 3, por 1, menos 5, por menos 1, más d, es igual a 0. Esto es 0, esto es menos 3, más 5, son 2, o sea que d vale menos 2. La ecuación del plano pi, donde la puedo escribir, el plano pi, está definido por esta ecuación. 4x, menos 3y, menos 5z, menos 2, igual a 0. ¿Sí? Esperen, que voy a ver si coincide con lo que tengo en los papeles. ¿Sí? Está bien. Bueno. Ahora, ahora, voy a buscar el punto de intersección entre esta recta y este plano. Yo necesito eso para acá. Q es L intersección con el plano pi, donde se corta. Yo sé que L, mirando acá, esto es X y Z es una X grande, X es igual a alfa por 1 más 0, o sea, alfa y es alfa por 2 más 0, 2 alfa y Z es alfa por 1 más 1. Alfa más 1, la tercera componente, ¿sí? Que llamamos Z. Si yo meto estas 3 en esta ecuación, vamos a llamarla asterisco, en asterisco, digo, 4X, 4 alfa, menos 3 por I, por 2 alfa, menos 5 por alfa más 1, menos 2 igual a 0. me queda 4 alfa menos 6 alfa menos 5 alfa menos 5 menos 2 igual a 0. 4 alfa menos 6 alfa ya. 4 alfa menos 6 alfa me voy a volver loco después. Me queda menos 7 alfa igual a menos 5 menos 2 en los pasos en los pasos de otro lado 7. O sea que alfa vale menos 1. Con eso, digo que el punto X igual a menos 1 igual a menos 2 y Z igual a 0. Esto es el punto Q. Este que necesito. Voy armando todo de a poquito. Yo ya sabía que necesitaba esta ecuación para hallar esto. De todos modos, cuando yo buscaba el punto Q la única que me queda es pensar en la intersección de esta recta con el plano así que la intersección es resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, ¿qué me falta ahora? Ya tengo esto y esto está. Me falta esto. Un vector que sea perpendicular a D0 y perpendicular a N. Podría ser esto mismo, ¿ven? Yo voy a usar ahora otro método para simplemente hacerlo de diferentes formas. Usen el que ustedes quieran. Así ven diferentes formas de hacerlo y aplican lo que les parezca a ustedes para resolver este tipo de problemas. En algunas cátedras podrían decir que esto no está planteado o especificado y que no está bien usarlo. Para mí está bien y bueno, eso depende de cada cátedra. Yo voy a plantear esto ahora, ¿sí? Yo digo mi vector D1 que es el que necesito lo voy a llamar D1 será ABC y es perpendicular con el director de la recta. Por lo tanto, D1 producto escalar con D 0 debe ser igual a 0. Eso es decir que es perpendicular es exactamente lo mismo. O sea que tengo que ABC producto escalar o producto punto por 1,2,1 es igual a 0. A por 1 más B por 2,2,2,B más C por 1 igual a 0. Voy a tener un sistema de ecuaciones. Y ahora hago esta otra. D producto escalar D1 por el normal ha de ser igual a 0. O sea que tengo ABC producto por el normal que lo tenía en algún lado de acá. 4 menos 3 menos 5 4 menos 3 menos 5 debe ser igual a 0. 4A menos 3B menos 5C igual a 0. Este sistema de ecuaciones tengo que resolverlo con cuidado. Bueno vamos a hacerlo lo voy a hacer triangulando fácil voy a poner A más 2B más C igual a 0. 4A menos 3B menos 5C igual a 0. Y voy a decir que a la fila a la ecuación 2 le resto 4 veces la ecuación 1. 4A menos 4A 0A. Esto menos 4 por 2 que es 8 me queda menos menos 3 menos 8 menos 11B. Menos 5 menos 4 por C o sea menos 5C menos 4C son menos 9C igual a 0. Esto desaparece y me queda aquí. B es igual a 9C sobre 11 y A de acá es A más 2 por 9C sobre 11 reemplacé B por esto más C igual a 0. O sea que A vale perdón A más 18 onceavo más 1 más 11 onceavos son 29 onceavos 11 que A es 29C sobre 11 negativos todo eso para encontrar el vector normal si hay un cálculo que no está del todo bien acá no me da las cuentas 4A a ver si yo a esto le resto 4 me queda negativo esto menos 9 acá está mal despejado me comí un menos o sea yo paso este 9C para acá queda positivo divido 11 ahí hay un error menos 9 me queda 18 negativo menos 18 más 11 son 7 menos 7 esto está mal o sea que A vale 7 sobre 11 bueno lo pueden resolver como ustedes quieran la cuestión es que mi vector B1 era A, B, C A vale 7 sobre 11 por C B vale menos 9 sobre 11 por C y C vale C tengo infinitas soluciones de hecho hay infinitos vale vectores perpendiculares a estos dos una aclaración esto que hice acá es para reemplazar esto se puede hacer de una manera o de otra elija la que ustedes quieran pero sepan una 10 que no les queden dudas fíjense que acá yo tengo que asignarle a C un valor que no sea 0 y voy a tener un vector director yo voy a decir con C igual a 11 para evitarme las fracciones digo mi vector director 1 es 7 onceavos por 11 7 menos 9 onceavos por 11 menos 9 y 11 ya tengo el vector y a esta altura suele ocurrirme que no sé lo que me pedían ¿qué me pedían? esta recta L1 como ya tengo aquel vector tengo este dato puedo escribir la ecuación de la recta L1 está definida como X y Z igual a un parámetro lambda por el vector director 7 menos 9 11 más un punto de espacio que es el punto Q que está acá menos 1 menos 2 0 esta es la ecuación paramétrica de esa recta ¿si? bueno ahí está todo junto menos solo que se rompe muy bien bueno muy importante es el tema del dibujo acostúmbrense a hacer un dibujo aunque no salga lindo hasta que le tome la mano empiece a entender ustedes sus propios dibujos ¿si? no es lo mismo para el que corrige cuando alguien corrige un examen y encuentra un montón de fórmulas así sin un dibujo que represente lo que está queriendo hacer no les va a poner mal si está bien pero le están obligando a hacer un trabajo de interpretación acá que no es lo más sano para el que corrige ni para el que espera una buena nota hagan un dibujo que quede claro que es cada cosa que calculan y después hacen las formas y calculan el normal como quieren con este procedimiento de la matriz del producto vectorial o con esta otra hasta la próxima que no es lo más